Música Música Amor divino Me buscame Que yo estoy perdido Y ya no sé Amor divino Por qué será Que yo estoy perdido Que la soledad Amor divino Me buscame Que yo estoy perdido Y ya no sé Amor divino Por qué será Que yo estoy perdido Y ya no sé Amor divino ¿Qué? Que yo estoy perdido Y ya no sé ¿Qué? No sé Que yo estoy perdido ¿Qué? Amor divino Amor divino Amor divino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!